Hola, bienvenida a Aprende con Momo Vipro. Continuamos con nuestra página de el libro de bordado. Esta vez vamos a hacer una hermosa flor con una puntada sencillísima, pero muy coqueta, que se ve divina. Así que comenzamos haciendo el relleno sencillo de el centro de la flor. Vamos a hacer un relleno simple, pero queremos que quede con cierto relieve. Entonces ya van a ver cuál va a ser la opción para que quede más levantadito. Si ustedes necesitan los patrones de cada página de este libro, pueden ir a buscarlo a Facebook, ahí lo van a encontrar, o se lo solicitan a Mónica en todas las redes sociales. Estamos, así que ahí pueden hacerlo. Vean, ahora vamos a hacer inverso. Hicimos vertical, hacemos horizontal. Y así gana volumen el centro. ¿Por qué queremos que gane volumen? Bueno, porque esta puntada tiene mucho volumen el pétalo. Y si no lo hacemos así, se pierde el centro. Ahí está el centro terminado. Ahora vamos a proceder a trabajar con el pétalo. ¿Qué hacemos? Vamos a agarrar hilo para bordar. Le vamos a hacer un nudito chiquititito en la punta y hacemos esto. Saco. Y voy a hacer acá. Y lo voy a sacar justo donde está la línea. ¿Vieron? Le doy un abrazo. Tierno, cariñoso. Así. Y me queda de esta forma. Entonces, yo cierro acá adelante. Ahí está. Ahora, el truquito, para que me quede preciosa la puntada, voy a salir aquí de nuevo, al centro de la cadena que he hecho, pero que no cerré. Y hago esto. Aquí mismo, siempre dentro de la cadena, le doy el abrazo. Hacemos el tirón. Y entonces queda de esta forma. ¿Dónde va a morir esta puntada? Adelante. Adelante de donde hicimos la otra. Ahí está. Hacemos otra para que repasemos cómo es el asunto. Muy bien. Aquí salgo en la ruedita. Abrazamos la aguja. Ahora, tiramos amorosamente, no rápido. Si lo hacemos rápido, se cierra. Ahí. Y cierro la puntada aquí, adelante. Y hago otra cadena en el centro de la que ya hice. Así es como queda rellena. El abrazo respectivo. Y dónde va a finalizar, adelante de la primera que hice. ¿Qué es lo que hice? Y listo. Y ahí tenemos la flor terminada. Espero que les haya gustado y recuerden que nos apoyan suscribiéndose, compartiendo, dando manita arriba y dejándonos sus hermosos comentarios. Si quieren compartir lo que ustedes también están haciendo con su libro de bordado, les invito a que nos envíen a Facebook o en Instagram. Nos vemos en todas las redes sociales y seguimos aprendiendo con momovipro que están muy bien. Chau. 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 Chau.